Vaya que se molestó en verdad la ex titular de la Comisión del Transporte en el sexenio de José Mulat y actual diputada local por el Partido Verde Ecologista de México, Aurora López Acevedo. Pues cuando se le preguntó si su manifestación en contra del derribe de 1.500 árboles de la avenida Símbolos Patrios en la ciudad de Oaxaca era una rencilla contra el gobierno del estado. Así lo respondió ella. Preguntarle con todo respeto, diputada, esta no es una rencilla política con el gobierno del estado. por lo que se ha dado a conocer de unas multas que tiene la CEMOBI. No movamos, ni le permito ni a usted ni a nadie, que una cosa se traslade con otra. No hay una rencilla con el gobierno del estado. A ver, yo no tengo ninguna rencilla con nadie. Esto es un acto de vida. Y por el otro lado también le contesto. Por supuesto que debo. Nada más díganme qué empresario no debe. Primer punto. Segundo punto. Solicité de la manera más gentil que nos incrementaran Nuestras excepciones fiscales, cosa que de muy buena manera el secretario de finanzas aprobó y al cual me allané para pagar lo que tengo que pagar con el descuento correspondiente. Por lo tanto, mijo, son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Y esto no es un acto de venganza. ¿Por qué va a ser un acto de venganza? Es un acto de vida. Yo se lo estoy preguntando. Yo le estoy contestando. Perfecto. Esto es un acto de vida. Ok. ¿Algo más que nos desea comentar al respecto? Nada más que fíjese bien sus palabras. ¿Pero por qué se molestó la legisladora de esta manera? La respuesta la podemos encontrar en que esta protesta contra el derribe de 1.500 árboles inició desde hace algunas semanas por parte de grupos ambientalistas, quienes han dado conferencias de prensa, presentado quejas y denuncias ante instancias como la Defensoría de los Derechos Humanos y resulta sospechoso que justo unos días después que se dio a conocer que la empresaria y transportista debe cinco años de tenencia de sus unidades de transporte, se haya decidido a manifestarse en contra de la tala de estos árboles en la avenida Símbolos Patrios. ¿En verdad se tratará de una manifestación genuina o presión para que le perdonen la deuda? Déjenos su opinión en la sección de comentarios, compartan y denle like a este video para que más personas se enteren. Imágenes de Mario Romero, edición de Daniel Avendaño. Para TVBus, Jorge Acevedo. ¡Gracias!